Música 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 No le paras ni a la mitad rogar No le rueguen como se hagan yo Más de más de mitad Si después se la recuerdan Dejen de la otra vez Hablando de más No se quita los que te perdonan Aguanta el corazón Aguanta el corazón Aguanta el corazón Mi amor se fue de mi lado No se quita los que te perdonan No se quita los que te perdonan No se quita los que te perdonan A esa linda, a esa linda muchachita No se quita los que te perdonan 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 Y ya que hayas regresado, cantaré con devoción. Y vivimos en el pasado, regresa, regresa corazón. Y ya que hayas regresado. 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 Ya que hayas regresado. Ya que hayas regresado. Ya que hayas regresado.